muy buenas a todos esta semana en la sección de fitness tú que no os traemos los famosos smoothies y esta vez tenemos un smoothie verde esperamos que gusten hasta ahora los ingredientes que vamos a utilizar son un puñado de espinacas un aguacate 250 mililitros de zumo de piña dos cucharadas de yogur griego y un kiwi congelado bienvenidos una semana más a esta vuestra cocina y hoy como bien hemos dicho al principio vamos a enseñar a preparar un maravilloso batido verde o smoothie verde o green smoothie como queráis llamarlo smoothie para los modernos un batido verde muy sano para ahora que hemos empezado ya desde invierno con cosas de recetas de fitness y demás para cuidar para el verano pues esto para los que hacéis deporte o para los que estáis cuidando y demás es un batido fantástico para ahora que empieza el calor y para ayudaros a bajar esos kilines ya lo primero que vamos a hacer va a ser echar el zumo de piña una parte líquida siempre que nos ayude a triturar puede utilizar zumo de piña zumo de naranja o cualquier otro tipo de zumo que queráis pero vamos yo utilizo el zumo de piña porque a mí me gusta especialmente lo siguiente que vamos a utilizar es un kiwi congelado esto le va a aportar mucho frescor y aparte le va a enfriar la la preparación lo hace lo pelamos y lo meteríamos en una bolsita de congelado y ya tendríamos frutas siempre congeladas fruta siempre medio fresca entre comillas para poder realizar nuestras nuestras elaboraciones luego vamos a utilizar el yogur griego que esto está muy rico también vamos a echarlo aquí en este caso vamos a utilizar la termomix pero que no la tenga lo puedo hacer con otra una batidora de mano o con un procesador de una trituradora normal de estas de vaso no pasen en nada nosotros digamos estamos lo que tenemos echaríamos un aguacate entero que esto le va a dar mucha parte de sabor le dan mucha cremosidad y por último vamos a echar un puñado de espinacas esto ya es lo último que vamos a utilizar espinacas sin el sin el tallo como es verde todo lo verde que tengamos por casa menos el estropajo lo echaremos así que nada lo vamos a tapar y lo vamos a triturar en caso de la termomix más o menos por el 4 o el 5 para que el que está congelado se vaya rompiendo y luego vosotros con los otros vasos pues vais dándole fuerza hasta que se hasta que se quede con la textura que queremos que esté debatido pues nada voy a triturarlo y en cuanto esté triturado porque esto hace mucho ruido volvemos ya hemos terminado de batir los ingredientes y nos quedaría más o menos una textura así de de batido muy bastante grueso por el tema del aguacate y nada lo siguiente que haremos es verterlo como veis es un poco espesito si veis os queda demasiado espeso lo que podéis hacer es lo que podéis hacer un poquito lo que podéis hacer es echarle un poquito más de zumo para que esto quede más más líquido a la textura que otros queráis lo queréis así más espesito lo que es menos espeso es simplemente echar un poquito más más de zumo y por último podríamos una rodajita aquí para dejarlo bien presentadito ya tendríamos nuestro nuestros multi verde y lo que hicimos siempre amigos cocinar hacer felices a la gente para escribir nuestras recetas a tus recetas arroba dices tú que no puntocom aparece aquí en pantalla suscribiros a nuestro canal que es gratuito también visitar nuestra página web www dices tú que no puntocom que también lo ponemos aquí y dices tú que no puedes hacer un batido verde como dios manda pues aquí lo tienes por nada amigos espero que os guste y a seguir cuidándoos hasta la próxima y y y y y y y y Gracias por ver el video.